Viviana Aguirre también fue parte de la Libertad Avanza. Yo no sé qué pasó, por qué quedaron tantos heridos en el camino. Aguirre, ¿qué tal? Luis Gazzucia te saluda en Periodismo en Punto. ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, ¿qué pasa con el armado de la Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires? ¿Qué pasó el año pasado y qué es lo que puede llegar a pasar el año que viene, cuando haya elecciones? Bueno, voy a ser totalmente sincera, vos sabés cómo soy yo, sin filtro, y con las pruebas en la mano. Como siempre digo, cuando uno habla, tiene que tener las pruebas piedignas. Bueno, el año pasado hicimos la campaña de Javier Milei, yo soy de la octava de la Ciudad de La Plata, de lo cual he trabajado 24-7 para la campaña. Bueno, como verás, hasta el día de hoy el presidente no ha cumplido nada de lo que prometió. Así que nos pusimos todos al hombro la campaña. Ahora, ¿en qué cosas decís? Porque la baja de la inflación, o sea, en cuestiones políticas o en cuestiones económicas, promesas de campaña, ¿a qué te referís, Viviana? En todo, por ejemplo, la casta, la corrupción que dijo que iba a sacar, que no pasó, el kirchnerismo que sigue estando adentro. Recuerda que a mí me dieron PAMI, de la Ciudad de La Plata. ¿Vos ibas a manejar el PAMI de Ciudad de La Plata? Sí, sí, a mí me ofrecieron como directora de PAMI, de lo cual cuando me pedían un millón de pesos y me dijeron que tenía que firmar papeles ilegales, obviamente que dije que no. ¿Quién te lo pidió? Así que me lo pidió Juan Esteban Osaba, que es el coordinador de la Ciudad de La Plata, mano derecha de Sebastián Pareja. De lo cual, por lo que me dijo Juan Osaba, es, bueno, el que maneja todo acá es Sebastián Pareja, lo que es la Ciudad de La Plata. Y a mí me llamó la atención que mucha gente que lo denunciaba Sebastián Pareja, en el acto estuvieron sacándose fotos y estuvieron con Pareja. Vos en su momento tenías buena relación con Pareja. Pareja es el armador de La Libertad de Avanza y un personaje clave en esta historia en la provincia de Buenos Aires. Mirá, yo con Sebastián Pareja lo vi tres veces y dos veces nos peleamos, para que vos te des una idea. Y es más, cuando a mí me sacan de PAMI, porque yo no quería firmar los papeles, ni tampoco quería entregar el dinero que ellos me pedían, es más, yo le dije, te doy 500 mil pesos, pero dame una cuenta bancaria y te la deposito si es para la causa. Entonces Juan Osaba me dice, no, paso por tu departamento, me lo das en una bolsita, esto no es por transferencia, me dice, bien, esto es en negro. Entonces ahí me di cuenta de que no era para la causa, era para ellos, como tantas cosas que hicieron en la Ciudad de La Plata con la gente. ¿Y vos pudiste esto contárselo a Milei o a Karina Milei? No te escuchan, ese es el punto. Antes Javier, bueno, en la campaña, yo he trabajado mucho en la fiscalización, y fiscal general, las tres veces estuve en el Hotel Libertador, estuve acompañando a Javier Milei del Minuto Cero, y hoy no me responden los mensajes porque te cuento. Resulta que Guillermina Ruiz es de Bahía Blanca. Todos nos conocemos porque éramos un grupo que trabajamos siempre para Javier. Bueno, ella es asesora en su momento de Celeste Ponce, donde le sacaba 500 mil pesos de los 700 mil. Cuando Javier se entera de eso, que salió a la luz, bueno, ahí no me contestó más los mensajes ni a mí, ni a Guillermina, es como que ya fuimos desplazados directamente por el presidente. Entonces te da un poco de bronca esto porque decís, che, al final la casta sigue estando, los liberales propios y puros estamos todos afuera, Sebastián Pareja sigue manejando como quiere, a su antojo. Por ejemplo, el acto fue un desastre. Yo no fui al acto. A mí me dijeron, Viviana, ¿cómo no vas a ir? No, yo no voy a ir porque me imaginé, te lo juro por Dios que me imaginé, cómo se maneja pareja. Dije, va a ser un acto quinerista y no me equivoqué. ¿Por qué decís que fuera? Había gente, y porque los micros los pagan con la nuestra. A la gente le pagan con las nuestras. Ellos te dicen que no. A los buchitos que le dieron la pagan con la nuestra. No salió un centavo al Estado. Es lo que dicen ellos. Yo pregunté. Eso es mentira. Ellos hacen lo que quieren. Se piensan que somos tontos nosotros. Nosotros tenemos muchos grupos de libertarios donde nos comunicamos todo. Y hay gente que trabaja para pareja. Que también, obviamente, nos comentan las cosas sin dar nombres, pero nos siguen tomando de tontos. Y todo a dedo aparte. ¿Entendés? Juan Osaba, por ejemplo, quería poner a su hermana en PAMI, en sociales, para hacer caja. ¿Vos sabés la cantidad de corrupción que hay adentro de PAMI? Y te estoy hablando de la UGL7, Ciudad de la Plata, como en PAMI central. Me imagino que mucha. Antes estaba la gente de Luana Bolovich. Supongo que esa gente no está más. No está más, pero sigue el séquito de ellos. Porque es lo mismo. Siguen sosteniendo el mismo kiosco que los gobiernos anteriores. Ahí está el punto. Entonces no se puede trabajar así. Yo no voy a estar en un gobierno. A mí me resulta contradictorio escucharte, y no tengo por qué desconfiar, pero al tratarlos, y al hablar, y al entrevistarlos, a, no sé, Petobelo, el propio Javier, ¿pueden saber o no se han enriquecido? ¿Quién te dijo vos que no se enriquecieron? Bueno, no sé. Hasta ahora parece ser que no. Averigua, averigua, y siempre cae por decantación las cosas. Ellos vos, fíjate, que vinieron acá supuestamente a hacer el cambio, nosotros no vemos ningún cambio. En nada vemos un cambio, ¿eh? Bueno, los gerentes de la pobreza los han investigado. Porque nosotros estamos peor que antes. Los piquetes, los gerentes de la pobreza, denuncias de corrupción se han realizado. Bueno, pero son unos pocos, Luis, son unos pocos. Vos sabés que Sebastián Paneja viene de la política vieja, como toda esta gente infiltrada. Sí, sí, eso sí. Y vos sabés muy bien que el manejo lo hace. Y sabe perfectamente el manejo de la corrupción. ¿Y por qué se tragan ese sapo? Y nosotros no nos queda otra. Nosotros hoy apuntamos a la vicepresidente para el 2027. ¿A ustedes se están armando con Victoria Villarroel? La apuntamos a Vicky hoy. Porque es la única solución nuestra. ¿Por qué te pensás que Victoria no fue al circo del acto? Del domingo. La vicepresidenta no se prende en esas cosas. Pará, pará, porque los fanáticos de Victoria Villarroel en redes te decían no desinformes, decí la verdad, no fue porque no es parte de la libertad avanza. Vos me estás diciendo otra cosa, no fue porque no quieres ser parte de esto. Mirá, Vicky, exactamente, porque esto es un circo lo que están haciendo ellos ahora. ¿Quién maneja todo? ¿A vos te parece, y esto no minimizo en nada, eh? ¿A vos te parece que Karina Milley maneja el país cuando nadie la votó? Nosotros votamos a Javier Milley. Nos rompimos el alma para Javier Milley. Y hoy Javier dice, es la jefa. Está bien, será la jefa de él. Está perfecto, lo respetamos. Pero ella, dale sí, dale no con toda la gente. Mirá Pau Troni, Pau Troni la dejaron afuera. ¿No lo dice como la jefa del partido? ¿De la libertad avanza? ¿La armadora? Mirá, él dice la jefa en jefa general. Nosotros lo entendemos como jefa general porque no es del partido. Ella decide a quién sacar y a quién no, pero ¿sabes por quién? Por Sebastián Pareja. Porque ella no es de política. Si ella no conoce nada de política. Ella hace caso a los Menem. Hace caso a Sebastián Pareja. O habla con Karina. Hacen una entrevista a Karina y pregúntale cómo está el país. No, no da entrevistas. Ella caminó a las calles. No da entrevistas. Pero tanto poder... ¿Y por qué no da entrevistas? Pareja tampoco da entrevistas. Porque no sabe qué decir el otro día. Yo la miraba hablando en el discurso y no sabía ni leer. El micrófono no tenía delante y hablaba fuera del micrófono. ¿Ahora te parece que una persona así está preparada para manejar un país? Me parece que no. No estoy en contra de Karina. Quiero aclararlo. Simplemente hablo como un ciudadano que se rompió el alma para que esto cambie y no cambió. Bueno, lo que te pueden decir del otro lado es como no le dieron el cargo, sangra por la herida, Viviana Aguirre. ¿Qué les decís? No, a mí me dieron el cargo. A mí me dieron el cargo. A mí me dieron. Yo soy diputada por la provincia de Buenos Aires, no en función. Estoy a dos pasos, así que seguramente no va a haber corrimiento porque no me van a querer tener adentro. Y segundo, sí me dieron un cargo. Porque me dieron PAMI. Yo no lo acepté porque yo no soy corrupta. ¿Y sabés qué hice? Cuando estaba Raúl Simoneto, que aceptó, que yo le dije, Raúl, agárralo vos, porque si te lo ofrecieron a vos, agárralo. Y poneme a mí como coordinadora contable. Ahí es donde yo entro a PAMI y empecé a sacar toda la corrupción. Que ya hice la denuncia, por cierto. Ya hice la denuncia como corresponde. Entonces, el cargo me lo dieron. Si yo hubiera sido calladita en la boca y firmar los papeles que ellos querían, y aparte me daban una parte de toda la corrupción que ellos querían hacer, yo estaría ahí en PAMI. Yo no soy eso, Luis. Yo voté algo distinto. Y yo no me cago en la gente. No me cago en el pueblo. Por eso hoy me estoy haciendo un partido que se llama Vivir en Libertad. Porque a mí la libertad avanza no me representa en nada. Y a Victoria Villarroel tampoco la representa en nada. ¿Por qué crees que...? Pero esto lo pudiste hablar con Victoria Villarroel porque es la vicepresidenta de la Argentina. No, Vicky no atiende el teléfono, obviamente, porque sé que es orgánica. Sé que Vicky es muy respetuosa. Jamás, Vicky jamás nos traicionó. Y Vicky, vos fijate en los actos que hace Javier. Pero no le atiende el teléfono a quién. ¿A quién no le atiende el teléfono, Victoria? ¿Cómo? ¿A quién no le atiende el teléfono Villarroel? No, Victoria, nosotros hemos tenido todo un conjunto de trabajo en el minuto cero. O sea, que nos conocíamos con todo cuando todos eran nadie. Hoy son gobierno. Yo le escribí a Victoria, de lo cual me escribió la secretaria y después he hablado con una asesora. Y bueno, Victoria lo que es, es muy orgánica. Jamás pasaría arriba del presidente. Pero ella no va a compartir el desastre que están haciendo. Porque nosotros, ¿por qué te digo que somos línea Victoria Villarroel? Porque sabemos que primero no se vende. Segundo, que ella nunca nos traicionó a nosotros. Porque las cosas que hizo el presidente hoy, Victoria no está de acuerdo. Y eso está en la lengua. Que ellos se saquen una foto porque es protocolar, lo entiendo perfectamente. Pero nosotros los libertarios sabemos muy bien cómo es la interna. Y acompañamos a Vicky, como te decía, el 2027, si ella por supuesto se quiere postular, sabe que tiene todo el apoyo de los argentinos. Y el otro día, en el acto, con toda esa gente que estuvo paga, porque toda esa gente estuvo paga. ¿Vos sabés que cuando nosotros hacíamos los actos de Javier? ¿No es exagerado decir que todos estuvieron pagos? Mirá, Luis, te voy a contar algo. Y vos sacás tu conclusión. Cuando Javier empezó a hacer campaña, ¿te acordás que no había ningún cartel, ningún nada? Esa plaza se llenó con la gente libertaria. Y ¿sabés una cosa? No hubo un micro. No hubo un micro. Ahora está lleno de micros. Decime cómo puede ser. Y qué casualidad que toda la gente que somos libertarios, ninguno fue. Fueron unos pocos. Algunos me dijeron, que después te voy a mandar por privado, me decían que pedían por favor que vayan. Por favor que vaya la gente. Se me fue el programa. Te mando un beso y gracias por la nota. Uf, tú te dejaste un montón de títulos, la verdad. Gracias a vos. Gracias, eh. Bueno, Viviana Aguirre estuvo en el PAMI de La Plata, de La Libertad Avanza. Qué despelote, Dios mío.